tema. Ana María Salazar, experta en temas de seguridad del, bueno, exintegrante del Pentágono, a quien hemos convocado para analizar lo que está ocurriendo desde antier. Ya lo analizamos con, bueno, primero con Martín Barrón, del DINACIPE desde ayer, con Álvaro Delgado, con nuestros especialistas aquí, pero el tema sigue pegando, sigue dando mucho de que hablar, porque por primera vez yo no había visto, decía Ana María, un secretario de Gobernación que admitiera, no es espionaje, es seguimiento, no te sé la ironía, que ahora dicen que sí estaba avisado a Naya, Naya dice que no, bueno, pero vamos rumbo entonces a una, a debatir la seguridad de los candidatos presidenciales, para decir, decían aquí en Proyecto Puente, para evitar un colosazo, bueno, no sé por dónde empezar, estimada Ana María, buenos días. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, gracias, gracias por invitarme, porque el, el, mira, el tema, aquí parte del problema es que no está, aunque sí está reglamentado, cuál debería de ser el papel de las, de la, de los organismos de inteligencia en México, en este caso el CISEM. La verdad es que por una parte no, no se sigue lo que dice la legislación y por otra parte todos sabemos que a través de los años estos organismos se han usado como parte del aparato de la policía política o parte del aparato que, 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 que trata de controlar, ya sea la oposición, a los enemigos del, 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 enemigos del, del gobierno, eh, eh, y, 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 y a final de cuentas, y esto no solamente es un tema de los periodistas o de los panistas, pues, la, todo, seguramente, eh, si se escarba se va a encontrar que, 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 que todo, todo gobernante busca tener un aparato de inteligencia para poder entender qué es lo que está haciendo sus, sus enemigos políticos y, a final, y también, y el problema es que nadie, no hay castigos por, por usar en una forma inapropiada el, eh, 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 los organismos de inteligencia. Si tú ves alrededor del mundo todo, todo gobierno democrático, eh, todo gobierno, pero en este caso hablemos de los gobiernos democráticos, tienen que tener un aparato de inteligencia para permitir la supervivencia de, 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 de los gobiernos, y para poder, eh, permitir que desarrollen estrategias para enfrentar amenazas a la seguridad nacional. Tienen que tener esta información para que puedan hacer decisiones para combatir amenazas a la seguridad nacional. Entonces, de que lo necesita el Estado, lo necesita, el problema es que se ha, se ha abusado a través de los años, y por eso tienes Andrés Manuel diciendo que, Andrés Manuel López Obrador diciendo, pues que va, va, que va a desaparecer el CISEN, esa es una de sus propuestas. Eh, él, eh, tienes a Ricardo Anaya quejándose del aparato de quejándose del CISEN cuando, pues a lo mejor sabía, a lo mejor no sabía, pero el hecho es que todo el mundo sabe que están espiando, eh, eh, en el proceso electoral, eh, no sé si recordarás, eh, Vicente Fox también se quejó amargamente, amenazó cuando era candidato de que iba a desaparecer el CISEN. El mismo candidato, eh, eh, Enrique Peña Nieto, en su momento, pues básicamente dijo que no, 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 eh, aquí vamos a usar los aparatos de inteligencia para poder combatir al crimen organizado y en lugar, en lugar de usar menos militares, vamos a usar este, eh, vamos a usar la inteligencia para que la policía federal pueda o la policía civil pueda enfrentar el crimen organizado y y ver dónde estamos en este momento en donde eh se está, se tiene niveles históricos de homicidios y de violencia en el país. ¿A dónde va todo este comentario? A que se el 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 problema fundamental es que se necesita el aparato de inteligencia, pero están abusando de él todos y cuando abusan de él no hay no hay castigos. Entonces, eh, dejo ahí ese primer comentario, pero sí hay también otro problema fundamental que los candidatos a la presidencia y probablemente un porcentaje importante de los candidatos a las gubernaturas y y y presidentes municipales sí necesitan protección, sí necesitan seguridad porque porque el país sí está, pues sí, sí, sí está mal. Eh, y y no sé si vistes tú los números de la de de muertos que ha habido y asesinatos que ha habido de candidatos, de alcaldes y de funcionarios en los desde que inició la campaña. Es es una barbarie la cantidad de gente que han que han asesinado en México. Entonces, ¿cómo proteges a Ricardo Anaya en este momento? Porque tiene que tener protección. Entonces, eh, pues están diciendo que debe de ser el Estado Mayor y yo creo que el Estado Mayor debería de proporcionar protección a los candidatos a la presidencia y yo creo que ese sería el mejor esquema. Pero entonces la pregunta es ¿de dónde saca el Estado Mayor la información, la inteligencia que se necesita para proteger a a los candidatos? Ellos tienen un aparato de inteligencia que debería de hacer eso? Sí lo tiene. ¿Es suficiente? No sabemos. Pero lo que sí sabemos que hay partes del país en donde hasta el mismo presidente ha tenido que cancelar sus presentaciones o sus apariciones por la por la violencia y que que hay. Entonces, ¿de dónde van a obtener la información? ¿Dónde van a poder obtener la información inteligencia para que se pueda hacer esas ediciones, decisiones y avisarle a a a los candidatos? Entonces, eh, pues debería en un mundo normal debería de ser el CISEN, pero como se sabe que están usando estos, se está usando el CISEN para estar observando a los candidatos. ¿Y por qué están observando a los candidatos? Pues todo mundo asume para favorecer al 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 candidato del PRI, ¿no? Digo, no, no estoy haciendo la acusación, pero uno asume que si están haciendo espionaje político, pues sería para favorecer a favorecer a alguien y pues en este caso, si estamos en proceso electoral, sería el candidato del PRI. Entonces, aquí por lo menos la solución a esto podría ser que el Estado Mayor juegue hasta un papel más importante en proteger a los candidatos a la presidencia. Pero ¿quién va a proteger a los candidatos a la gobernatura? ¿Quién protege a los candidatos a las alcaldías? Yo he escuchado argumentos que eso debería ser la responsabilidad de la policía estatal o sí, de la policía estatal. Pues tú imagínate esa situación en donde si tienen temor que el CISEN los estén espiando a nivel nacional, pues imagínate a nivel local que digan, bueno, pues que me proteja la policía estatal. Y yo creo que los candidatos de la oposición en la mayoría de los estados estarían en contra de de esta de esta propuesta porque pues no confían en sus en en las policías estatales. Entonces, yo creo que una de las propuestas que debería de surgir y de hecho en la columna que 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 escribí ayer sobre este tema que que publicó el financiero, yo decía, a ver, preguntémonos entonces a la a la a la mujer que va a ser la ahorita voy a recordar el nombre que 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 propone Andrés Manuel López Obrador que sea su su candidata a la a la a gobernación, si él sale presidente, yo creo que ahí hay que irles preguntando a la gente de Andrés Manuel, bueno, si desaparece el CISEN, ¿qué qué opciones tienen ustedes para poder tener un organismo de 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 inteligencia? Si si están proponiendo los candidatos de que hay que mejorar y asegurar que los que los organismos de inteligencia no busen. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿A quién van a castigar o quién va a asumir el costo político? Entonces, creo en este momento esto se está permitiendo esta situación con con Ricardo Anayas está está creando una situación a mí me parece interesante en donde debería de abrirse la propuesta y y empezar a hablar, bueno, ¿cuál es el papel del CISEN? ¿Cuál es el papel de la inteligencia militar? ¿Cuál es el papel de la de la inteligencia de la Armada? ¿Cuál es el papel o pueden los gobiernos locales, deben los gobiernos locales tener unidades de inteligencia? Entonces, yo creo que se abre a un debate más amplio. Entonces, ¿tú sí crees que todos los candidatos o por secciones o por zonas del país que deberían tener protección, Ana María? Yo creo que depende de la situación del 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 país. Por eso es importante que alguien defina dónde dónde están corriendo dónde están corriendo peligro. Ellos porque podrían argumentar si le llega a pasar algo a algún candidato, pues podrían argumentar de que todo es culpa del del Estado. Cuando digo Estado, no digo solamente el gobierno federal, sino el el Estado, el gobernador, pues. Pero pero a cómo está la situación en este momento y cuando tú ves los números, si es verdaderamente aterrador y y y lo que podría tener uno de los mayores impactos en este proceso electoral es que por una parte le llegase a suceder algo a un candidato, pero también hay que decirlo. Por otra parte, que los candidatos estén diciendo y y con buena razón que los están espiando, que están usando el aparato del Estado para espiar y usar esa información, ya sea para apoyar a otro candidato o para poder sabotear las 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 candidaturas. Entonces, pero de que los candidatos necesitan tener alguna forma de protección particularmente los candidatos a la presidencia obviamente necesitan necesitan protección. ¿Cómo balancear entre que te estén dando protección y que este y que te estén pero que te que que no te estén espiando? Y y y verdad, si uno se pone a leer a través de 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 los de los últimos, bueno, hay a leer a a leer a través de los años, siempre los candidatos de la oposición se quejan amargamente que pues los que están usando la protección que les están dando para espiarlos y también yo creo que hay que recordarle aquí al a a a tu auditorio el asesinato de Colosio cuando asesinan a Colosio, pues una de las primeras cosas se preguntan es cuál era el papel de la gente que lo estaba supuestamente protegiendo si no tuvieron ellos alguna que 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 si no había alguna responsabilidad aún en 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 ese en ese sentido, o sea, había esta desconfianza o cuestionamiento en la gente que estaba con la responsabilidad de de proteger al candidato al candidato Colosio. Entonces, el tema, aunque el tema es fundamentalmente cuál es el papel del CISEN y quién tiene la responsabilidad política y penal cuando se abusa del aparato de de seguridad, porque en todas las democracias te dicen si tú abusas de tu aparato de de seguridad hay consecuencias y generalmente son consecuencias muy serias en Colombia fue a la cárcel, han ido a la cárcel, por ejemplo, los que eran los que han sido directores del DAS, que era el aparato de inteligencia civil del gobierno colombiano porque estaban espiando, estaban haciendo espionaje político y los investigaron y tuvieron que pagar una tuvieron que pagar las consecuencias. Entonces, eso no ha sucedido en México. Entonces, se necesita el CISEN, el Estado mexicano sí necesita el CISEN, pero si se va a abusar como en cualquier cosa, pues que paguen las consecuencias. Eso es parte del debate, pero yo creo que en una forma mucho más inmediata está esta cuestión de que cómo cómo proteger a los candidatos y eso yo creo que es un tema de gran preocupación, no solamente para los partidos y para los candidatos, sino para la democracia mexicana. Uno puede ver de nuevo, yo usando la experiencia colombiana, lo que ha sucedido cuando estas tragedias, cuando matan candidatos a la presidencia o candidatos a gobiernos locales, se desestabiliza, se desestabiliza un país o en este caso se podría desestabilizar una región si no puede haber elecciones abiertas y justas porque hay temor de que vayan a matar a un candidato o están amenazando candidatos. Y eso ya está sucediendo en este proceso electoral. ¿Crees que ha habido una sobre explotación, sobre uso de los servicios de inteligencia aquí en México? Yo creo que hay confusión. Yo creo que hay confusión y no hay claridad de cuál es su papel y quién tiene, quién tiene, cuál es su responsabilidad. Porque, mira, cuando Enrique Peña Nieto era candidato, en cierta forma tenía razón cuando dijo vamos a usar más inteligencia para usar menos soldados o menos balas. O sea, si una estrategia para combatir organizaciones criminales o amenazas a tu seguridad nacional, requiere tener una robusta y un muy buen aparato de inteligencia que esté dirigido a poder ir en contra de estos grupos del crimen organizado o en otros países grupos terroristas. Pero si tu aparato de seguridad lo estás dedicando a hacer espionaje político, quieres, no solamente estás usando mal tus recursos y violando la ley. Pero tu aparato de seguridad no tiene, no va a tener la capacidad ni los elementos para poder ir en contra de amenazas a la seguridad nacional porque lo estás, pues se está, su noja o su capacidad está enfocado a hacer espionaje de 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 otro tipo. Y cuando hablamos de espionaje, no es solamente lo que le pasó, lo que lo que vimos con el Ricardo Anaya, de que tiene personas que te están físicamente siguiendo. Estamos hablando de interceptaciones telefónicas, interceptaciones de celulares, poner micrófonos en tu en 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 lugares en donde están las personas que están espiando, tener personas en el en dentro de tu ámbito que en donde que estén proporcionando información. O sea, cuando hablas de espionaje, es toda una serie de capacidades que debes de tener para poder para poder obtener información. Ahora, si estás, entonces la razón que menciono todo esto es que si estás usando todos tus recursos y todas tus capacidades para hacer espionaje político, es muy diferente a las capacidades para ir y hacer espionaje en contra de organizaciones criminales. Entonces, se necesita inteligencia, el Estado, el presidente, el gobierno que necesita, el gobierno estatal necesita información sobre organizaciones, si las necesita, pero tienes que hacerlo dentro de un marco que uno no esté violando la los derechos de otras personas, un marco en donde te permita que si obtienes información, esa información eventualmente se puede volver evidencia para que tú puedas entonces procesarlos penalmente en un en un en un en un tribunal, que también pues es un comportamiento muy diferente a que simple y llanamente estés siguiendo o tratando de interceptar llamadas telefónicas. Pero lo que ha pasado es que si tú lees la la legislación que rige al exigencia, además de ser muy confusa, no te da muy buenos parámetros para que tú digas estos son el tipo de que dice más o menos cuáles son las amenazas, pero lo dice en una forma muy, muy confusa. Y dos, si es bastante claro que si vas a estar haciendo ciertos tipos de actividades, necesitas estar pues dentro del marco de la ley y obtener este obtener pues permiso de un juez para para poder llevar algunas de estas actividades que no lo están haciendo. Entonces, se necesita tener un cisen robusto, yo creo que sí, pero que esté haciendo su chama y que esté enfocado a las actividades que que permita que el que el gobernador o que el presidente tengan información para poder enfrentar las las amenazas que están claramente identificadas como amenazas a la seguridad, a la seguridad nacional. Y no lo están haciendo porque se ve y esto está pues no sé, yo no sé, o sea, no no voy a tomar posición de quién está diciendo la verdad, si es el secretario de gobernación o el secretario o o el candidato a Naya, pero sí sabemos que se ha abusado del sistema a través de los años. Entonces, si están espionando, están espiando a los candidatos o están asegurando que no les vaya a pasar nada, pues eso es lo que tienen que eso es lo que tienen que aclarar. Y habría hasta una pregunta fundamental ahí que que yo pongo sobre la mesa dentro del ámbito que está trabajando el CICEN debe de ser su responsabilidad proteger candidatos. Pues yo creo que desde una óptica de seguridad nacional sí, pero pero es para obtener información para proteger a los candidatos, no estar dándoles seguimiento y y recogiendo información durante durante un mítin, porque pues que que están haciendo ahí, están viendo si alguien va a atacar a a Naya o están viendo si hay este hay posibles amenazas o personajes extraños que están también espiando al candidato o están ahí porque están tratando de obtener información política para poder este para para poderlo usar en contra del del candidato. Uy, pues en verdad que esto se inscribe también dentro de un marco de Ana María de una campaña que va a estar muy competida, que una campaña que cierra con números y que por cierto no quiero abusar de tu tiempo, tampoco el mío, pero cómo ven la encuesta de reforma, es decir, que retrocede MIT y reforma la verdad es asertivo, estás de acuerdo, digo, mucho en sus estudios que hace. Yo, 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 mira, más allá de entrar, yo creo que en en cuestiones de de ahorita de cómo vienen las encuestas, más allá de decir los números, porque ya ves que hay diferentes hay diferentes números que se están flotando y hay este y hay y pues siempre está el debate de cuál encuesta es más este eh te está diciendo la 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 todas las encuestas se pueden equivocar aunque aún las encuestas que se hagan con la mayor mayor objetividad, pero sí a mí lo que me impresiona porque he estado porque ayer de hecho me senté con 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 algunos colegas a ver cómo te está pasando con las encuestas y lo que se puede decir es son dos cosas, el que va arriba es Andrés Manuel López Obrador, obvio que todas las encuestas te dicen que va arriba eh la mayoría de las encuestas te dice que va en segundo lugar Ricardo Anaya y la mayoría de las encuestas te dice que eh que va en tercer lugar eh José Antonio Mid y la mayoría no todas pero la mayoría te dicen que José Antonio Mid ha bajado algunos puntos muchos o no pero pero que ha bajado eh en este proceso si la no todas pero la mayoría o sea uno puede ver una tendencia eh con esas tres afirmaciones sin decir exactamente los números los números exactos entonces pues hay esa es la fotografía de la del del proceso electoral en este momento entonces va a ser interesante eh porque este esta fotografía que te acabo de escribir agarra a los candidatos en un momento en donde se supone que ya no pueden hacer campaña que ya no pueden estar saca eh buscando el voto aunque sí pueden estar en los medios de comunicación y a mí que me parece ridícula de la ley electoral y la forma en que lo en que están tratando de 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 jugar este jueguito de que en un momento sí puedes hacer campaña en otro momento no puedes hacer campaña y luego en otro momento no puedes decir nada se me hace una ridiculez eh muy particular del de de la ley electoral en México deberían de permitir que la gente haga campaña desde desde un año antes eh y permitir que los candidatos independientes porque los que el proceso electoral y esta ley lo que hace es debilitar la posibilidad de más candidatos independientes porque ahora ya no pueden salir en los medios de comunicación eh y y y y no simplemente pues empieza el proceso electoral arranca y hacer campaña hasta hasta el final ¿no? Entonces esa es la fotografía que tenemos en este momento entonces la gran interrogante es ¿qué podría cambiar esa esa fotografía? Eh y y y eso pues en este es un poco difícil ahora sí predecirlo porque se supone que no no pueden hacer campañas los los candidatos y entonces ya va a haber va y y y hay que hay que ponerle mucha atención a las redes sociales va a empezar a ver entre pues noticias reales y fake news mediante esta mediante las redes sociales tratando de cambiar el las percepciones o el voto se va se va a resear porque es la única forma en que se puede tratar de cambiar la percepción eh de una persona que va a votar porque pues técnicamente o la ley dice que no pueden hacer campañas abiertas entonces esta parte sí me parece una ridiculez ya dejen que hagan campañas hasta el final y que hablen y que que hagan propuestas y que y que y que puedan tener acercamientos y que puedan tener meetings ¿sí? Eh que no pues la ley no los permite en este momento. Totalmente. Ana María te agradezco mucho Ana María Salazar exfuncionaria del petágono y como siempre un placer hablar contigo estamos en contacto. Sí les mando un abrazote y ahí vamos a estar siguiendo muy de cerca ahora sí el proceso desde desde mis redes sanamariasalazar.com y este y arroba am salazar en twitter así que me encantará estar este conversando con con ustedes te mando un abrazo. Igualmente claro que sí te vamos a estar dando la gracias Ana María Salazar. ¡Gracias!